Amigos, buenas tardes. Mientras pasea la manadita, déjenme decirle que ya le mandamos su medicina a Lili. Ya le llegó, ya le llegó. Esperemos que se sienta mejor. Esperemos que le podamos ayudar a alivianar la vida a Lili. Es un gran ser humano, la verdad, para los animales. Es un gran ser humano. La necesitamos. Y les quería contar, amigos, otro chisme. Y es que ahorita se me salió, ahorita que vine a pasear con la manada, pues a mí se me olvida porque los demás perros ya están educados. Linda, ¿no? No estás comiendo nada de ahí. Perdón. Los demás perros ya están educados. Yo puedo dejar la reja abierta y solo se salen los que yo les digo que se salgan. Y por ejemplo, ahorita ya tenemos la rutina. Y ahorita pues solo salen los que son Tili y Bella. No quisieron salir, solo vienen cuatro conmigo ahorita. Pero se me salió Yuli, amigos. Se me salió atrás de la manada y a mí porque se me olvidó. Dejé la puerta abierta, me descuidé. Y se me salió ahí con uno de ellos, por suerte. Ella lo que hace es salir atrás de la manada. Y la manada pues hace lo que huele. Va y huele donde siempre y va a ese donde siempre. Y luego, luego. Y le hablé y le enseñé la correa porque tengo la correa. Y más, se hizo para atrás así como que le dio miedo, ¿verdad? Se dio pasos para atrás. Entonces, quité la correa y como traí el collar, la agarré del collar y le dije, vente. Y ya me la traje a la casa y ya la metí. Pero sí se me escapó. Pero fíjense que no se quería ir, simplemente quiere explorar. Es la diferencia de ella y de Honey. Que con ella ya tenemos más tiempo y por eso no creo que se quiera ir a ninguna parte. Simplemente ve que nosotros no salimos y ella también quiere explorar. Vente, Lindy. Muy bien. Como ven, amigos, el chisme. Pues que Yuli ya quiere salir también. Pues sí, también quiere, también quiere. Y ya tenemos adoptante para ella, ¿eh, amigos? Aunque usted no lo crea, tenemos un adoptante. Y lo voy a dejar de sorpresa porque no les voy a decir quién es. Y pronto, le dije que pronto el adoptante porque ahorita todavía no está lista ella. Perdón, va a hacer ruido con la bolsa. Este no está lista todavía psicológicamente para viajarme y para llevarla a otra parte con otra familia. Linda que no, que eso no. Mira, aquí, ¿te das cuenta que los vecinos les ponen comida a los gatitos? Y aquí está el gatito, mira. Hola, gatito. No te la vamos a quitar. Vamos, Benji. No se la quites al gatito. Y bueno, amigos, pero bueno. Yuli, está bien. Se escapó, pero... Benji, no. No, 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 gordito. Ya sabía que me iba a hacer eso, gordito. Se escapó, pero ya fue falsa alarma. No, no se fue lejos, ¿verdad? Entonces, nada más quería contarles que ya quiere andar acá de traviesa. Y salir con la manada. Pero pronto, pronto, próximamente, véalo en su capítulo favorito de Benji y sus amigos. Cuando Yuli vaya al terrenito con nosotros. Que tengan buena tarde. Espero que hayan tenido un excelente día. Miren qué bonito atardecer. Nos va a tocar el día de hoy. Bonito, sí, bonito. Qué bueno que ya terminó el día. Todo bien. Y nos vemos mañana. Bye. Chau. Chau. Chau.